Tome sus precauciones porque de acuerdo al servicio meteorológico, esta semana a la sombra sobrepasarán los 40 grados centígrados. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Ya como gobernador electo, invitan a Manolo Jiménez a integrarse al Comité Regional de Salud de Coahuila. Más información en Meganoticias. Gracias por ver el video.